Guantanamera de donde crece la palma antes de morir me quiero de echar mis penesos del alma Guantanamera 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 Como han pasado los años como han cambiado las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez como han pasado los años de mundos tan diferentes y aquí estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar Déjame que te cuente Limeña déjame que te diga la gloria del sueño que evoca en la memoria del viejo puente, del río y la naveta déjame que te cuente Limeña ahora que aún perdura el recuerdo ahora que aún se besa en un sueño del viejo puente, del río y la naveta Asmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba misura que a su paso dejaba aromas de misura que en el pecho llevaba del puente, del puente a la naveta a menudo que la lleva por la vereda que se se veste al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la naveta y el viento la lanzaba 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 y el viento la lanzaba